Bienvenidos al resumen informativo desde el corazón de la Iglesia en América Latina y el Caribe, el Selam. Noticias con impacto. El Papa Francisco dio pasos importantes en el diálogo interreligioso y la promoción de la fraternidad en su histórico viaje a Irak. En el encuentro con líderes de otras confesiones recordó que la ofensa más blasfema es profanar en el nombre de Dios odiando al hermano. Al respecto, pidió elevar la mirada y la oración al cielo, desde el lugar que nos remite a las fuentes de la obra de Dios y al nacimiento de nuestras religiones. La Conferencia Haitiana de Religiosos pidió al presidente Jovenel Mouzé respetar la Constitución. El mandatario se mantiene el poder bajo decreto sin poder legislativo y cambió las elecciones parlamentarias de enero de 2020 para septiembre de 2021. Desde entonces, ha pretendido introducir reformas a la Constitución, mientras que los niveles de pobreza extrema alcanzan el 60%. El Papa Francisco designó nuevos miembros para la Pontificia Comisión para América Latina. Se trata del Cardenal Orani Joao Tempesta, Arzobispo de Río de Janeiro, el Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro, el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, el Arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Paricio, y el Arzobispo de Piladelfia, Nelson Jesús Pérez. Esta comisión pontificia aconseja y ayuda a la Iglesia del Continente desde la Curia Romana. Los obispos de Cuba celebraron su asamblea ordinaria en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Allí recordaron los 170 años de la primera visita al santuario hecha por San Antonio María Claret. En su mensaje final, los obispos exhortaron a sus compatriotas a crecerse ante las dificultades. Los invitamos a hacer de sus familias una pequeña iglesia, una comunidad doméstica, donde se reza el Padre Nuestro y el Ave María. Concluyeron. Durante el Día Internacional de la Mujer, el presidente del CELAM, Monseñor Miguel Cabrejos, expresó su gratitud con todas las mujeres del continente. En la Iglesia consideramos que este homenaje no es sólo de un día, sino de toda una existencia. Indicó, al tiempo que agradeció a Dios por todas las mujeres que tejen una iglesia sinodal y viven en salida misionera con los más variados escenarios, llevando a la Buena Nueva del Evangelio. Interesa de estas y otras noticias en www.celam.org. Hasta pronto.